Novia sorprende a su padre en pleno vals, imagen ilustrativa de Eusplas una boda tiene el efecto de conmover hasta la persona más fría, pues no pueden permanecer inmunes durante la ceremonia y la celebración, y no es de extrañar que alguien derrame una o dos lágrimas durante el día especial de una pareja. Eso nos ocurrió cuando vimos el vídeo de un padre y una hija bailando un vals. Como si entregar a su hija en el altar no fuera lo suficientemente emotivo para un papá, la recién casada le hizo uno de los regalos más tiernos que hemos visto. Imagen ilustrativa de Eusplas era el día más especial para esta novia porque, además de unirse en matrimonio, le preparó un tierno detalle a su papá. A ella se le ocurrió desempolvar una grabación de cuando era niña y reproducirla mientras padre e hija bailaban un vals. Lee también, ella tuvo el hermoso vestido de novia con el que tú sueñas casarte. Lee de repente, una voz interrumpió la canción, era la voz de de la novia cuando tenía tan solo tres años de edad y cantaba Te Quiero Yo, de Barney el Dinosaurio, la cual trajo emotivos recuerdos a su padre y rompió en llanto al escuchar la dulce voz de su pequeña. Lee también, el príncipe Harry y Meghan Markle se dan el beso prohibido más romántico de la historia aquí el emotivo momento, que increíble recuerdo compartirán este padre y su hija para toda la vida.